Tengo mis manos, Señor, para agradecerte todo lo bueno que ha sido conmigo, Jesús. Cantamos y juntos le damos gracias al Rey de Reyes. Aleluya. Santo Amor, gracias, poderoso de Dios. 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 Era el principio del Espíritu de Dios Y se movía sobre el agua Era el principio del Espíritu Vamos iglesia, díganos Y se movía sobre el agua Pero ahora se está moviendo Dentro de mi corazón Pero ahora se está moviendo Dentro de mi corazón Si no fuera por el Señor Vamos iglesia, pregúntate ¿Qué haría sin su presencia? Si no fuera por el Señor ¿Qué haría yo? ¿Qué haría yo? ¿Qué haría yo? Si no fuera por el Señor ¿Qué haría yo? 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 El sudor real y poder El sudor real y poder Si no fuera por el mundo Si no fuera por el mundo ¿Qué haría yo? ¿Qué haría yo? ¿Qué haría yo? Yo quiero sentir el gozo del Espíritu Santo Se mueve, se mueve, se mueve con poder Se mueve, se mueve, se mueve con poder ¡Se mueve! Se mueve, se mueve, se mueve con poder Aquel que caminó sobre las aguas Aquel que caminó sobre las aguas Está aquí, está aquí, está aquí, está aquí Está para llenar de espos Y Cristo vive en su nombre, gloria Y Cristo sana, su nombre, gloria Y Cristo vive en su nombre, gloria Y Cristo sana, su nombre, gloria Y Cristo vive en su nombre, gloria 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 Quiere poder, gloria La sangre de Cristo, quiere poder La sangre de Cristo, quiere poder La sangre de Cristo, quiere poder Quiere poder Quiere poder para liberar Quiere poder para liberar Quiere poder para ayudar Quiere poder Música Tema Ponernelo alto Ponernelo alto Ponernelo alto Porernelo alto Fuego, fuego, fuego 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 que te llena Fuego, fuego Fuego que te llena Chieta, 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 chieta Chieta me señor, chieta Su presencia te llena ahora Su presencia te llena Se acabó, se acabó, se acabó, se acabó Se acabó, se acabó, se acabó Deja que la gloria de Dios te encuentre en tu vida Deja que la gloria de Dios te encuentre en tu vida Deja que la presencia de Dios te llena Se acabó, se acabó 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 Deja que la gloria de Dios te encuentre en tu vida La gloria de Dios te encuentre en tu vida La gloria de Dios te encuentre en tu vida La gloria de Dios te encuentre en tu vida La gloria de Dios te encuentre en tu vida Deja que la gloria de Dios te encuentre en tu vida Deja que la gloria de Dios te encuentre en tu vida Deja que la gloria de Dios te encuentre en tu vida Deja que la gloria de Dios te encuentre en tu vida Deja que la gloria de Dios te encuentre en tu vida Deja que la gloria de Dios te encuentre en tu vida En ti descanso En ti confío Señor Porque sé perfectamente Que sin ti yo no puedo hacer nada